Todos despiden el año con un abrazo y un beso Y yo me quedo llorando cuando se va el año viejo Porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno Porque a mí nadie me da el besito de año nuevo Porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno Porque a mí nadie me da el besito de año nuevo Se va el año y no me dan El besito de año nuevo Se va el año y no me dan El besito de año nuevo Se va el año y no me dan El besito de año nuevo Se va el año y no me dan El besito de año nuevo ¡Dámenos ya! ¡Viva el volador, Jacinto! ¡Eso! Todos tienen un regalo Al llegar las navidades Yo solo tengo tristeza Dolores y soledades Falta un cuarto para las doce El año está agonizando Ya va a entrar el año nuevo Y me va a coger penando Falta un cuarto para las doce El año está agonizando Ya va a entrar el año nuevo Y me va a coger penando Se va el año y no me dan El besito de año nuevo ¡Ay! Se va el año y no me dan El besito de año nuevo Se va el año y no me dan El besito de año nuevo Se va el año y no me dan El besito de año nuevo ¡Dámenos ya! ¡Vámonos ya! ¿Cuándo? ¿Cuándo será? ¡Viva el año nuevo! ¡Viva mi cielo! ¡Viva el año nuevo! ¡Vamos!